Hoy hay hora de sentimiento Recuperarla ya pa' qué Si ella tiene un nuevo amor Dile que yo creo que te ama y te está queriendo Dile que ella no es el dueño de tus pensamientos Dile que olvidaste el daño y el sufrimiento Que tienes un nuevo amor que te está queriendo Si te dice te amo, te agarra de la mano Dile que hay otro hombre en tu vida Que aquella flor que se había machinado Hoy se ha recuperado Y la luna que oculta y alumbra Hoy quiere recuperarte pero ya es muy tarde Me nunca valoro lo que por él sentía Se debo llevar por todas sus amistades Y hoy paga con creza el error de su vida Dile que ella no es el dueño de tus pensamientos Dile que ella no es el dueño de tus pensamientos Hay un corazoncito roto que necesita medicina ¡Qué bonito te enamoradud. ¡Ay qué bonito te enamoraó! ¡Ay qué bonito te enamoraó! ¡Hay un corazoncito roto que necesita medicina! ¡Qué bonito te enamorao! ¡Ay qué bonito te enamoraó! Yo soy su doctor, el que la alivia, el que le da su medicina, el chucuyucu, el chaca chaca, ella me quiere, ella me ama, una flor cuando se manquilla, hay que echarle abono y agüita, porque si muere se dedica, con amor y mucha caricia. Amor prohibido.